Voy a necesitar una cebolla grandecita porque voy a cortar de ahí unos aros, unos anillos que me van a servir de molde para poner a freír ahí un huevo. Si pueden ver, miren, esta es la parte que yo quiero, no quiero que estén muy delgados para que todo el huevo quepa ahí al momento de freírlo. Voy a partir un huevo, siempre lo hago así para que no me vayan a salir malos. Suele pasar que salen malos. En una cacerola le voy a agregar aceite, el aceite es el de tu gusto, yo estoy usando del canola, pero tú puedes usar del de tu preferencia. Voy a dejar que se caliente un poco a fuego medio alto, ya que está caliente, le voy a poner el aro de cebolla, si pueden ver, está un poco caliente. Voy a agregar el huevo de a poco para que se selle abajo y no se nos vaya a derramar por abajo. Ya que se selle un poco, pues ya dejamos caer todo el huevo. Voy a poner el segundo aro y otro huevo. Repetimos la misma operación de sellar un poco abajo y dejar caer el huevo. Ya que los tengo así, le voy a bajar el fuego a fuego bajo y los tapo para que se cosa la yema un poco y no se nos derrame ni se nos queme el huevo. Lo dejamos ahí un momento y de mientras voy a pasar por el tostador los panes. No los quiero bien tostados, solamente que se calienten un poquito. Ya pasaron unos minutos, es hora de revisar el huevo. Miren, si pueden ver, ya está un poco cocido. Ahora le voy a reventar la yema porque a mis hijos no les gusta la yema cruda. Tú los puedes utilizar a tu gusto, no es obligatorio que se las revientes. Los voy a volver a tapar a que se cocine un poco la yema. Y después de otros minutos, miren, así está la yema. Le voy a poner un poquito de aceite y voy a tratarlos de mover porque no quiero que se me quemen de abajo. Como les dije, es a fuego bajo para que no se nos vayan a quemar. Los tapamos para que se cosan y después de unos minutos los volteamos. Como les dije, el terminado del huevo es al gusto. No es obligatorio que lo dejes como a mí me gustó, como te lo estoy presentando. Ahora, ya después de unos minutos los voy a sacar ya que tantíe que la yema está cocida. Y en ese mismo aceite voy a poner a freír el jamón. Dos telitas de jamón o si es muy grande, una sola pero partida en dos. Tampoco no lo quiero bien frito, nada más pasado por el aceite. Y lo voy a poner donde mismo. Yo le pongo el papel para que absorba la grasa. Y no tener tanta grasa al momento de comernos nuestro huevo y el jamón. Pues ya que lo tengo aquí todo, ahora es tiempo de armar nuestros sándwiches. En el primer sándwich yo no le voy a poner mayonesa ni nada. Solamente lo voy a empezar a armar así. Le voy a poner un huevo, no le voy a quitar la cebolla. Un poco de espinaca. La verdura es a tu gusto, puedes utilizar espinaca, lechuga. Que no es obligatorio que lo hagas como yo te digo. Todo es a tu gusto, tú te lo vas a comer. Entonces agregale lo que tú quieras. Yo le voy a poner unas rebanadas de aguacate. Siempre les he dicho que en la cocina se puede quitar, poner, agregar, cambiar. Es para jugar. La cocina es para cambiar ingredientes al gusto de cada quien. Ya que le agregué estas tres rebanadas de aguacate. Ahora le voy a poner un poquito de semillas de chía. Que nos van a servir de proteína también. Y ya está listo mi primer sándwich. Ahora vamos con el segundo. Con la otra mitad de aguacate que me quedó. Yo hice una mayonesa, nada más trituré el aguacate. No le puse sal, ni limón, ni nada. Tú puedes utilizar la mayonesa a tu gusto. Si tú le quieres poner mayonesa. Yo solamente le voy a poner aguacate. Unas semillas de chía. A estas se las voy a poner primero. Le vamos a poner el huevo. Yo siempre le dejo la cebolla porque la cebolla ya dorada da un sabor dulcecito muy bueno. Y el jamón. Un poquito de hojitas de espinaca. Como les digo, puedes ponerle lechuga, lo que tú quieras. Y así es como queda ya mi segundo sándwich. Aquí tenemos estos dos desayunos. Uno con el aguacate rebanado y el otro con el aguacate en forma de mayonesa. Y pues bueno, ya están listos para desayunar. Ya mis hijos se los van a comer. Si te gustó de esta manera, ya sabes, suscríbete a mi canal, déjame ahí el like, coméntame. Y nos vemos aquí para mi próximo video. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias.